11.24 minutos a la mañana de inmediato vamos a escuchar al Ministro del Pueblo Popular para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López. Y esto se le debe al componente Guardia Nacional que está comandado por el Mayor General Antonio Benavides Torres. Yo quiero felicitarlo por toda la disciplina, la cohesión de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Yo quisiera que uno de los jóvenes que está allá abajo, en la demostración, Fabio Zavarse, que me lo pasen para acá, la antigua Guardia y lo que es un Guardia Nacional hoy en día. Fíjense bien, queridos hermanos, estamos desarrollando ya desde el mismo momento en que el Presidente ordenó el ejercicio Zamora 200. Lo estamos desarrollando en todo su espectro, desde la planificación, la preparación, el despliegue y por supuesto los ejercicios propiamente dichos en el terreno, en el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Y nosotros tenemos en nuestra metodología para medir el nivel de conflictividad que nos podría llevar a un Estado superior de conmoción exterior, que es donde se basa pues la hipótesis del ejercicio que estamos conduciendo. Y nosotros, ¿verdad?, siempre el orden interno hay que protegerlo, porque la premisa para nosotros es ganar la guerra sin combatir. Es decir, si la ganamos aquí, en nuestro propio territorio, contra los quintacolumnas, contra el paramilitarismo, contra las fuerzas que se han insertado de violencia y que hemos visto, vengan para acá ustedes, en estos últimos años, en revolución, bueno, nos hemos visto en la necesidad de preparar, de preparar a nuestra Guardia Nacional como está preparada ahora y como nunca había estado dotada la Guardia Nacional Bolivariana. Jamás la Guardia Nacional Bolivariana había estado dotada tan magistralmente como lo está en estos momentos. No solamente desde el punto de vista del equipamiento militar, que es muy importante, sino también desde el punto de vista de la moral, de la cohesión, del espíritu militar que reina en cada uno de los sentinelas permanentes de la patria. Lo que acabamos de ver en esta demostración de orden público. ¿Y por qué hemos comenzado por aquí, queridos compañeros? Porque si nosotros logramos controlar el conflicto interno, sembrado por la violencia política muchas veces, sembrado por los quintacolumnas, sembrado por el paramilitarismo importado, violento, criminal, sembrado por las fuerzas especiales en todos los ámbitos, cibernéticos, psicológicos, mediáticos, que se insertan en la patria para crear perturbación en la paz. Bueno, hemos comenzado por aquí para demostrar al país y al mundo que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está ampliamente capacitada, preparada y equipada para ganar el conflicto antes de ir a un Estado superior del mismo. Fíjense mismo, yo quiero resaltar una cosa, queridos agregados militares, representantes de los países. Fíjense el Guardia Nacional que nosotros teníamos antes, en la Cuarta República. Fíjense, así controlábamos nosotros el orden público cuando vivíamos en la supuesta democracia, en la Cuarta República, con esta peinilla. ¿Ustedes creen que esto es digno del respeto a los derechos humanos, que ahora sí está consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Una peinilla, peinilla pues, a peinillazo limpio, se controlaba el orden público antes acá. Esto lo acabó el comandante Hugo Chávez, lo enterró. Ya no lo necesitamos, ya no necesitamos el hombre represor, el que iba contra el pueblo. Ya no lo necesitamos, no lo queremos. Y por eso es que la Revolución Bolivariana se ha empeñado en equipar pertinentemente a la Guardia Nacional. Y ahora tenemos, ¿verdad?, a un Guardia Nacional equipado completamente con sus trajes antitrauma, con su equipamiento de protección, ¿verdad?, desde arriba, desde la cabeza, todo el cuerpo, y dotado de armas no letales, estandarizadas por los organismos internacionales para el control de manifestaciones públicas cuando éstas se tornan violentas. Hay que aclarar bien que el derecho a manifestar, a protestar pacífica y sin armas, pacíficamente y sin armas, es un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y eso se respeta. Pero cuando eso se convierte en violencia, ese derecho, como no es absoluto, se pierde. Y es cuando entonces actúan las policías en el orden interno, ¿verdad?, siguiendo los principios de conveniencia, de proporcionalidad, de progresividad. Y es cuando entonces entra la Fuerza Armada a cooperar, a apoyar a las policías en el mantenimiento del orden público, específicamente en todo el espectro que corresponde al orden interno. Entonces, este es el Guardia Nacional, la Guardia Nacional, ¿verdad?, que tenemos ahora con su debido equipamiento. Ahora, es deber de nosotros, es deber del Estado, como está consagrado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, proteger a las personas. Toda persona tiene el derecho de ser protegida por el Estado. Y eso es lo que estamos demostrando hoy aquí con nuestro equipamiento, en la Fuerza Armada, específicamente en la Guardia Nacional Bolivariana, que somos capaces de proteger, de garantizar el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con un adoctrinamiento, con una capacitación, con una preparación, con un equipamiento acorde a los estándares universales. Hoy Venezuela puede decir que está a la altura de los estándares universales para restablecimiento del orden público, protegiendo a nuestros medios, a nuestros hombres, que también son seres humanos, que están aquí detrás de este traje antitrauma, son seres humanos, que muchas veces tienen que aguantarse las ofensas verbales, los ataques físicos contra ellos. Y ellos están conscientes también de que el respeto a los derechos humanos es una política de Estado. El que se salga de allí tiene que atenerse a las consecuencias. Pero todo este equipamiento impacta en el respeto a los derechos humanos. Por eso es que, bueno, hemos comenzado demostrando la capacidad de orden público, de restablecimiento, de control del orden público, porque el mantenimiento del orden interno y del orden público lo estamos haciendo todos los días, cooperando como es una tarea constitucional para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el desarme, contra la violencia escolar, cooperando con el tránsito vial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, compañeros, con este ejercicio que hemos visto en esta demostración, mejor dicho, una demostración del grado de cohesión, de disciplina que tiene la Guardia Nacional Bolivariana para proteger al pueblo de Venezuela contra aquellos violentos que quieren cercenarle el derecho al tránsito, el derecho de ir a las escuelas, el derecho de ir a los hospitales, tal como sucedió lamentablemente en el año 2014 cuando los índices y los niveles de agresividad y de violencia política se volcaron a las calles contra el mismo pueblo. Bueno, nosotros como Fuerza Armada estamos obligados a garantizarle al pueblo su vida, su protección. Y yo como Comandante Estratégico Operacional me siento satisfecho de la preparación que tiene la Guardia Nacional Bolivariana. Repito, no solamente en su equipamiento y en su capacitación, sino en su espíritu militar, en su moral y en su preparación para el respeto a los derechos humanos. Quiero un aplauso para la Guardia Nacional. Ustedes, allí las declaraciones del Ministro del Pueblo Popular para la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López desde Fuerza.